Viste que... Ah, también quiero hablar de eso, ¿verdad? Vale, gracias por hacerme cortar. Mire, acaba de decir en el chat, ¿viste que se puede hacer ahora multi-stream? Gente, el día de hoy salió una, este... A ver, pasa que me lo escribió Mewi, ¿eh? Voy a buscarlo, un segundo... Me escribió... ¡Patrón! Ah, no me habla así, ya quisiera. Este, me dijo, le mandé dos videos, no sé qué cosa, porque yo le había escrito algo. Oye, ¿viste lo de Twitch? Ahora permite un multi-stream para todos. Y me mandó un... ¿cómo es? Un tweet, que es este de acá, el cual te lleva, pues no, al todo el artículo. Que está todo esto, ¿no? Entonces, Mewi me conoce y sabe que yo ni cagando voy a leer todo esto, por encima lo tengo que traducir, ¿no? Entonces lo que pone abajo es, te resumo el artículo. Es una persona que ya sabe cómo va el tema. Te resumo el artículo, me dice. Hay tres puntos importantes, no más. Ni tú, ni los mods... Ah, vale. Esto es con respecto al multi-stream, ¿ok? Ni yo, ni los mods... Ok, atentos a los mods. Pueden compartir el link de otro stream. O sea, digamos, haz de cuenta, yo estoy haciendo stream en YouTube y en Twitch. Entonces yo no puedo compartir el link de YouTube acá en Twitch. Eso es baneable. Ni yo, ni los mods. No puedes tener overlays en el chat de los otros directos más que de Twitch. O sea, no puedo poner una meta de... Los viewers sí, dice. Los viewers sí, pero... Si se crea spam, igual está medio feito. Puede ser que pongamos a un viewer autorizado, ¿no? Para que haga spam únicamente, este... Él. ¿Cómo es? Después, ¿qué dice ahí? Hay overlays. Por ejemplo, si quiero ascender una meta de subs, pero en YouTube o en Facebook, pues no voy a poder. Ok, eso sí te banean. Y tampoco puedo usar aplicaciones externas para otras plataformas. Por ejemplo, si quisiera hacer... Este... ¿Cómo se llama esa huevada? Eso que juegan en TikTok, que mandan una rosa y sale un golem de hierro en Minecraft. Eso no se podría hacer. Únicamente podría hacerse eso con bits, por ejemplo. Pero por todo lo demás, al parecer, ahora está activado el multistream. Pues ya no pone ninguna restricción, la verdad. Lo cual me... No sé, está recontrapiola eso. Así que se viene un multistream. Yo no voy a perder esta oportunidad, realmente. Ya lo hizo alguna vez. Si puedo hacer un multistream en 500 plataformas, lo voy a hacer. Básicamente también porque... Bueno, no entendí, dice... Bueno, básicamente que... Mano, revive Mono Curioso. De hecho, el canal que se llamaba Mono Curioso ahora se llama... Darig... Fan de Darig, creo que se llama. No sé. Tiene tantos canales que le sacan tantas veces nombres que ni me acuerdo. Pero sí, voy a hacer streams en YouTube también ahora. No sé si en Darig Live. Aunque quedaría mejor en Darig Live, la verdad. Por el nombre, ¿no? No sé si en Darig Live, en Basurero... Basurero no creo, la verdad. O sí, no sé. Capaz un stream piola, un stream muy preparado. Capaz lo hago en Basurero. Pero va a haber streams en YouTube. Para los que no quieran venir a Twitch. Va a haber streams en YouTube. Probablemente en Facebook. No en la página principal. Porque me da miedo el copyright. Pero en una página por ahí que tengo... Que de hecho tengo una página de Facebook que es de Basurero. También te digo, ¿quién me va a haber ahí? Mis tres tías. Mis tres piolines. Hola.